Pero señora Presidenta, si muchos de los presentes han dicho eso, es porque asumen de que usted no debe estar al tanto de que su gobierno a través del ministro Murillo presione a nuestros presos imperseguidos políticos para que no apoyen a Camacho con sus juicios que tienen pendientes. Y yo eso no lo voy a callar, señora Presidenta, porque la libertad y la democracia de este pueblo va a estar antes que la unidad. Y espero que tengan la valentía de decirlo, no se callen, no se callen porque a eso es cuando se refieren, señora Presidenta, que se parece al MAS. No es por otra razón. Por eso es que le dicen eso porque asumen de que usted no debe saber. Y asumen por la grandeza por la que la vimos asumir desde un inicio. Y ese es el temor de muchos, de no apoyar a un candidato, porque textual se lo han dicho. Y espero porque lo han vivido, han estado 14 años en el exilio, han estado presos, muchos de acá. Por eso, Presidente, le pido disculpas y que vuelva a reiterar, lo que sea por Bolivia, lo que venga de esta casa a las invitaciones, sea en la presidencia de la República, donde me inviten voy a ir y voy a poner en blanco mi candidatura por Bolivia. Pero primero, dejemos de actuar como ese gobierno que nos persiguió. Y aquí hay mucho a lo que han llamado. Les pido, primero es Bolivia, primero es la democracia y primero nuestra libertad. Yo no pretendo ir a un proceso callándome. No voy a hablar del amedrentamiento que vivo, porque no le tuvimos miedo al MAS, no le vamos a tener miedo al actual.